¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un reto muy divertido que yo he visto ya 500.000 veces en YouTube en la última semana. Y sinceramente no me iba a quedar yo sin hacer ese reto porque... ¿por qué no? Así que nada chicos, el reto se trata de hacer una casa y en cada habitación va a haber un pack aleatorio. Es decir, si me sale que en la cocina tengo que utilizar el pack de mi primera mascota, pues solo puedo utilizar el pack de mi primera mascota, aunque no tenga nada de cocina. Lo bueno es que sí que podemos utilizar cosas del juego base porque en estos casos pues no podría hacer una cocina. Así que bueno chicos, sin más porque esto no tiene más nada que explicar, pues vamos a ir empezando y no voy a enrollar que ya sabéis que me enrollo muchísimo yo. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a esta página para empezar con la casa porque bueno, sinceramente no sé cómo va a salir esto. Quiero hacer una casa para una sim que pues es universitaria, no sé, la verdad es que no sé lo que va a salir de aquí. No tengo ni siquiera estructura, así que vamos a ir viendo qué va apareciendo. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser el exterior y para que todo tenga un poco más de sentido voy a coger un pack random, vamos a generarlo con esta página y a ver con qué pack hacemos el exterior. Tengo miedo. No me jodas, el Spocky Staff no puede ser. Ay Dios mío. Eh... qué chiste es este. Pues nada chicos, tenemos que hacer el exterior con el Spocky Staff, vamos, el pack este de miedo. Esto sí que es de miedo. Bueno chicos, al final he tenido que hacer una estructura de una casa porque es que... Uh, madre mía la que le hago aquí. Porque si no es que se me va a hacer imposible, de verdad, que es que no me va a dar tiempo a hacer todo el vídeo. Así que bueno, teniendo esto ya presente, yo creo que ya podemos empezar porque si no, lo que os digo, que esto se nos va a hacer Eternity y no tenemos tiempo para eso. Bueno chicos, lo primero que tenemos que saber es que en el pack de escalofriante vienen literalmente esto. O sea, 10 euros por esta mierda. Y nos quejamos luego de mi primera mascota. Espérate tú, espérate tú. Vamos a ver, es que ni puertas, ni ventanas, no puede ser, ¿no? Que no venga nada. Me estoy quedando patidifusísima. Me estoy quedando en el suelo. No puedo más. Así que me voy a tirar, usar el juego base porque si no, ya os digo yo, que esto va a ser imposible. Así que bueno, a ver. Como no tenemos límite de dinero, me voy aquí a venir arriba, sinceramente. Bueno, digo que me voy a venir arriba, pero espérate, porque no me gusta ninguna puerta de la entrada. Igual, en vez de venirme arriba, me pongo a llorar. ¿Es posible? Es posible. ¡Uff! Qué horror. No me gusta. Pero sinceramente, no me voy a poner a pelearme, ¿sabes? Tampoco es que esto vaya a quedar muy bonito, ya lo sé yo. Pero bueno, partiendo de la base, que ya lo sabemos, igual podemos sobrellevarlo mejor, ¿sabes? Esto es horrible. Ya solo empezando y poniendo esa puerta, ya os puedo decir que esto va a quedar horrible. De verdad. Qué asco. Qué asco más grande. Por favor, amigos, después de este vídeo no dejéis de seguirme porque sinceramente me pondría a llorar. Es lo último que me falta. Pues aquí también vemos que tampoco hay columnas. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber en este pack de mierda? Pues nada. Ostras, eh. Estoy pasándolo realmente mal. No sé cómo hacer nada. Lo tengo que hacer todo con el juego base. Y tampoco tengo una idea pensada ya para la casa. O sea, no tengo ningún estilo pensado. No tengo nada. Porque como no sabemos cómo va a acabar esto, pues he preferido no pensar en que quería que quedase de alguna forma. No sé si me estoy explicando porque estoy intentando hacer algo decente. Ya nos podía haber tocado, sinceramente, otro pack. Pero qué le vamos a hacer. Es que es horrible todo. O sea, pero es que no hay nada que sea bonito. Bueno, mira, es que no puedo más. Es que no hay una ventana que encaje bien en esta pared. Es que, de verdad, y claro, estoy utilizando las ventanas estas súper básicas que trae el juego. Porque tampoco me quiero complicar mucho la vida. Pero es que no voy a conseguir hacer nada bien. Es que lo estoy viendo ya. Mira esta ventana que tampoco encaja aquí. Igual es que la estructura tampoco ayuda mucho. Aquí voy a poner otra ventana ya que tenemos espacio. Porque si no es que esta va a ser la casa sin ventanas. Madre mía. Qué pena de casa, por favor. Qué pena de casa. Vale, aquí es donde va a ir la cocina. Así que me gustaría que tuviese ventanas. Pero lo sé yo. Ay, pero si yo aquí quería poner una puerta. Es verdad, yo quería poner una puerta para este porche. Pero bueno, creo que no la voy a poner porque ya salen por la puerta principal. Así que, nada. Y aquí, lo que yo tenía pensado hacer, era una especie de invernadero extraño. Pero, sinceramente, no sé si a poder. Ay, mira, espérate. Tenemos estas ventanas aquí. Uy, esto es muy grande. Bueno, mira. Aquí puede estar guay. Aquí en esta parte hay que hacer un despacho. Pero es que esto me ha quedado como con muchas ventanas. Esto lo voy a cambiar porque esto es muy triste. Esto es la desesperación ya porque algo quede bien. Y mira, está quedando con el culo. Así está, mucho mejor. Y aquí unas ventanas así. Uy, estas dos ventanas de aquí parecen ojos. Ay, por favor. Qué triste. Bueno, esperaros un momento porque voy a poner los cimientos. Esta casa parece la casa del terror. Ahora voy a hacer una cosa. Para el exterior me gustaría utilizar exactamente este pack. Porque, hombre, es que todavía no hemos utilizado la del pack. Y como solo trae paredes que podamos utilizar para el exterior. Pues lo voy a hacer todo con el pack. Porque si no, es que no lo estamos haciendo bien. Madre mía, tío. Qué drama. Qué trauma. Y qué todo, vamos. Si esto tuviese una palabra, sería drama. De drama y trauma. Madre mía. Lo que yo diga. La casa del terror. Ay, por favor. A ver si mezclando algún tono de madera con otra. Podemos hacer algunos contrastes. Porque si no, ya te digo yo a ti. Que no subo el vídeo, eh. Que no lo subo. Me está mejorando. Creo que lo voy a dejar así. Para que no sea demasiado exagerado. Y bueno. Podéis llorar y decirme de todos los comentarios. No pasa nada. A ver, y ahora el suelo. El suelo. El suelo solo viene uno. A ver. Ah, no, vienen dos. Vale, ya le voy a intentar otra vez poner las ventanas. Porque todavía no hemos puesto ninguna aquí. Y os digo que esto, mi intención era que fuese un invernadero. No, voy a poner esta puerta. Bueno, esta puerta es que no queda bien. Estoy pasándolo de verdad realmente mal. Voy a poner la puerta ahí y las ventanas en los lados. Para que sea un poco diferente. Ay, mira. A ver, este igual. A ver, necesito esta ventana. Esta, esta. Y ya está. Me pongo estas así. Y esto queda lo más cutre del mundo. Pero ¿qué le vamos a hacer, amigos? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, otra cosa que había pensado era poner aquí el techo de cristal. Esto es muy triste ya. A ver. Así. Si pongo esto así. Tan mal, tan mal. Igual no ha quedado, ¿no? No sé. Sí, ha quedado fatal. No sé quién intento engañar. De verdad. Vale. Y seguimos con lo del juego base. Y escalofriante para hacer el exterior. Bueno, chicos. Como se miran desde las manos. Entonces, al final lo que he hecho hacía hacerlo. En plan, por detrás y que lo hubieseis todo muchos. Porque es que, bueno. Bueno, básicamente he puesto estas cosas del pack este de escalofriante. Esto así. Unas cortinas por fuera. Que ya me dirás tú el sentido que tiene. Aquí he puesto esto que es del juego base. Porque no había nada. Y bueno, aquí he puesto unas tumbas. Pero es que realmente el pack no me da para poner mucho más. Así que he puesto cosas del juego base. Y listo. Ya está. No hay más que contar. Básicamente esto es todo. Vale, bueno. Entonces. Vamos a bajar aquí. Y vamos a ver. Esto es lo que va a ser. Pues bueno. La entrada. El salón. El comedor. ¿Vale? Aquí quería hacer un despacho. Que ya veremos. Porque si tenemos que poner ahí el salón. Pues lo ponemos aquí. Y aquí es donde va a estar el invernadero. Con las cosas de las plantas. Aquí en la cocina. Así que bueno. Quiero empezar por esta habitación de aquí. Que en teoría es como la entrada y el salón. Y un poco todo. Ya sabéis que siempre lo uno todo. Así que bueno. Vamos a ver. Que pack nos sale. No me puede salir otra vez el mismo. ¿Vale? Lo tendría que repetir y ya está. Así que vamos a ver que nos sale para el salón. Tengo miedo ahora mismo. Vamos a ver. No me lo puedo creer. El pack de este. De acampar. Me están saliendo unos packs de mierdas. Ya os lo digo. Es que además este es de contenido. Bueno. No pasa nada. ¿Qué casa más rara va a tener esta persona? Por favor. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser poner unas lámparas. Que esto es lo que tenemos. Bueno. Pues yo. Lo siento. Me vengo aquí a juego base. Y me pongo una buena lámpara. Porque si no. Es que no veo. No veo. Y si no veo. No veo. Y si no veo. Pues no puedo hacer nada. Entonces. Voy a quitar el juego base. Voy a intentar que todo sea con el pack. Porque si no. No tiene gracia. Sinceramente. Así que bueno. Vale. Lo primero que quiero poner es la puerta. Ya estamos que no hay puertas. De verdad. Bueno. No pasa nada. El juego base. Vamos a poner esa puerta ahí. Esta puerta aquí también para la cocina. La veo bien. La verdad. Y la puerta del despacho. Que también va a ser una puerta grande. Claro que sí. Y ahora. Voy a poner las escaleras para subir a la planta de arriba. Igual los son un poco grandes. Pero bueno. Bueno. Mira. Así tenemos para entrar al baño de arriba. Es verdad. Abajo no hemos puesto baño. Abajo no iba. Bueno. Mira. En esta parte de aquí. Que me ha sobrado. Hago un aseo. Listo. Ya tenemos esto así más o menos estructurado. Vamos ya a filtrar por el pan de acampada. Y ya de verdad que empiezo. Que me lío muchísimo. Vale chicos. Voy a poner primero los muebles. A ver si así. Después para poner las chimeneas. No hay nada. Vamos a ver. Quiero ver todo. A ver. Si me veis así. Es que lo voy con el micro. No es que sea tonta. Vale. No tenemos mucha cosa. La verdad. No tenemos chimeneas. Que eso me molesta. Porque yo quería poner una. A ver. ¿Podemos poner esto aquí? Vale. Tiene que ser con madera oscura. Y básicamente sí. Así. Exacto. Vale. Esto lo voy a poner aquí. Para poner aquí una lámpara o algo. Mira. De verdad os lo digo. Estoy. Que no me creo lo que me está pasando. Que me está tocando a mí. Todos los packs de mierda. Que yo he visto vídeos y a la gente no le sale este tipo de packs de mierda. ¿Eh? Y a mí. Sí. ¿Por qué? Que alguien me lo explique por favor. Vale. Voy a poner este molde mejor aquí. Ah vale. Aquí tenemos que poner también la puerta del baño. Que si no. No sé cómo van a entrar. Vale. Y aquí vamos a poner la mesa esta. Pues lo típico ¿no? Una mesita. El molde de la tele. Todo horrible. Todo asqueroso. Voy a poner esta silla aquí. Por decorar. Bueno. En verdad no. En verdad no. En verdad lo que voy a hacer. Es que no hay mesas tampoco. A ver. Si hay una silla. Tiene que haber una mesa. Vale. Ahí está mesa. Qué horrible. Por favor. Bueno. Mira. La pongo aquí. Que aquí es donde ya pone la zona de comer. Y ya está. Por favor. Por favor. Por favor. Qué vergüenza de casa. Bueno. Mira. Ahí. Así se va a quedar eso ahí. A ver. Es que queda muy mal. Esto me está dando todo el toque de la vida. Uf. ¿Y qué ha pasado con esto en muebles? Se ha ido. Mira. De verdad. Está saliendo todo mal. Todo mal. Tengo más o menos la distribución. Esto lo he conseguido. Me falta ponerle el color a la pared. Todo lo que viene de madera. O sea. Es que esta casa parece la de Pinocho. Que igual así. Pues no es tan 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 raro. ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo fatal. ¿Eh? Yo lo veo fatal. Esto no tiene sentido. Tengo ganas de llorar. Sí. Lo sé. Lo siento. Bueno. El suelo gris igual no queda tan mal. Ostras. Es que es horrible. Es horrible. Pero como no es que tengamos que usar el juego base siempre. Porque no ese es el plan. Pues lo voy a dejar así. Porque. Ay mira. Al menos tenemos una columna para poner ahí. Creo que se va a ir tan raro. A ver. He utilizado el juego base. Voy a poner unas cosas ahí en la estantería. Y voy a utilizar el juego base también para poner alguna planta. Porque es que. Es que esto es horrible. Ay bueno. Esto es lo del juego base. A ver. El juego base. Es que se. Unas plantitas. Algo. Que está esta parte de aquí muy vacía. Bueno. Mira chicos. Así se va a quedar el salón. Vamos a pasar a la cocina. A ver. Que pack nos sale. Porque yo ya no puedo más. ¿Eh? Me estoy agobiando. Vida es leña para la cocina. Bueno. Puede estar muy bien. La verdad es que puede estar muy bien. Venga. Vamos a filtrar otra vez. Por vida es leña. Esta vez voy a filtrar. Por. Solo por vida es leña. Y no con el juego base. Y voy a intentar solamente utilizar el juego. El pack de vida es leña. Que no sé hablar cuando estoy pensando. Para la pared. Quiero algo. Como muy clarito. Pero que no sea gris. Porque ya tenemos demasiado. Con el gris del salón. Gracias. Este. Este me gusta la verdad. Vale. Y la cocina. Ay que me encanta la cocina de vida es leña. Por favor. Que me da toda la vida esto. Por favor. Que bonito. Que bonito. Vale. No tenemos nevera. No tenemos electrodoméstico. Para eso sí que vamos a tener que usar. El juego base. Así que bueno. A filtrar se ha dicho. Este aquí también. Uy. Me están cantando tío. Os lo juro que me están cantando. Vale. Y para la nevera. Vamos a poner. Esta nevera. La veo yo también aquí. La voy a poner aquí. Que no esté muy pegada a la pared. Quiero que haya un espacio. Y una buena basura. Bueno. Voy a poner esta. Que es la de vida es leña. Vale. Entonces. La cocina. Vale. Podría estar ya. Pero. Vamos a darle un poco. De jueguecito. ¿No? Porque yo si no. No le veo la gracia. Voy a poner esta estantería aquí. Para poner cosas. Por ejemplo. A ver. Necesito una madera más clarita. A ver. Que no es la mejor cocina que vaya a hacer yo en la vida. Pero no está quedando tan mal. Igual esto. En vez de poner esto. Pongo una planta. Sí. Yo creo que va a ser mejor poner una planta. Aquí pongo el asiento este. Pues yo que sé. Por si los sims están cansados. Que se puedan sentar. Voy a poner otra planta aquí. Al lado de la papelera. Muy bien. Muy bien. No tiene nada sentido. De verdad. No puedo más. A ver. La fruta. La fruta es muy importante chicos. Ya lo sabéis. Yo no sé si os habéis dado cuenta chicos. Pero esta casa es que no tiene sentido. No tiene sentido. No hay por dónde cogerla. Y ya está. Y ya está. Y no pasa nada. Lo aceptamos. Seguimos con la vida. Y be happy my friend. Le voy a poner también un... Uy. Esta alfombra para la cocina. Igual un poco más pequeña. Así. Uh. Así. Así. Me encanta. Me está encantando chicos. De hecho estos. Voy a poner aquí así. Para que se puedan sentar dos sims. Mira la cocina. Toda bonita. Toda preciosa. Toda entera. Ahí está. Espérate. Ahí. Y mira. Mira el salón. Todo triste. Todo asqueroso. Todo la mierda. A ver. Vamos a pasar ahora al pequeño baño. Este que tenemos aquí. Le voy a poner la luz. A ver. Que nos sale para el baño. Mira. Fitness. El de fitness. Ese me parece a mi que no trae nada para el baño. A ver. Día de fitness. Vale. Tenemos una lámpara. Le voy a poner chiquitita. Vamos a mostrar todo. La tiene. Ay. Si. Si tiene para el baño. Si tiene para el baño. Para un baño chiquitito. Pues bueno. No está mal del todo. Voy a poner la ducha hasta aquí. El váter ahí. Y no sé yo si nos va a caber. No sé yo si nos va a caber. Esto. A ver cómo lo hacemos para que quepa todo. Que no. Que no. Que aquí no cabe. Que esto no cabe todo aquí. Quito la ducha. Que se supone que esto es un baño. De estos de aseo solamente. Vamos a poner aquí una decoración. El espejo. No me vale. Bueno. Este. No. Pero es que este es una mierda. Este espejo. Este no queda bien. Ay. De verdad. Esto es un suplicio. Vamos a poner el toallero. El toallero en verdad lo voy a poner aquí. Y ahora. Bueno. Pues toca poner la pared. Que me gusta así. Oscurita. Y el suelo que no hay. Pues nada. Como no hay suelo. Nos lo inventamos. Cogemos este. De juego base. Me encanta porque. Mira. Como no tengo que decidir nada. Porque realmente no es una casa que vaya a quedar bien. Pues estoy la mar de tranquila. Está saliendo todo mal. Vale chicos. Vamos ahora a por la habitación del estudio. Bueno. Es un estudio barra oficina. No sé. Vale. Este otra vez no nos puede salir. Así que repetimos. A ver que pack nos sale. El de Parenthood. Bueno. Igual. Para hacer un despacho. No nos va. La verdad. Ay. De verdad. Papás y mamás. Vale. Venga. Ok. Amigo. Vale. Bueno. Como es una universitaria. Igual si nos viene bien. Porque. Bueno. Pues este pack tiene cosas. Así. En plan universitarios. Así que. Le podemos poner aquí. Algún proyecto escolar. Podemos poner también. Yo que sé. A ver. Lo más importante. Sería un escritorio. ¿No? Digo yo. Para que pueda estudiar. Que no sea muy fea. A poder ser. Ahí estamos. Y a poner también un ordenador. Que creo que no viene ninguno en este pack. Pero oye. Del juego base. Y listo. Vale. Bueno chicos. Estoy cambiando un poco el color a los muebles estos que he puesto. Porque es que como que parecen que están muy oscuros. Pero es que hay. De verdad. Que hay algunos colores. Que no vienen con sus respectivos recolors. O sea. Quiero decir. Este mueble no tiene los mismos recolors que este. Entonces para combinarlos. Es complicado. Yo de verdad que. No sé quién piensa. Estas cosas. En el equipo de los sims. Pero. Que le espían ya. No hombre. Es broma. Que no le espían a nadie. Pero hombre. Yo que sé. Que le den un curso de. De colores. O del círculo cromático. Aunque sea. Cualquier cosa me vale. Que aprendan. Bueno. Este sería. Yo creo. Que ya así terminado. Creo que sería. La habitación despacho. Que bueno. Despacho. Es como una sala de estudio. Más que nada. Porque. Porque sí. Yo creo que sería más que nada eso. Vamos a ver. Un recolor así bonito. Uy. Este me gusta. Es como eso. Una habitación para los niños. Para que hagan sus tareas. Para que no molesten. Y no jodan. En fin. Esas cosas. Sí. Yo creo que este. Y de suelo. No hay nada. No hay nada en papás y mamás de suelo. Bueno. Pues no pasa nada. La madera de siempre. Bueno. Este sería. La habitación. De estudiar. Y ya está. No me va a complicar mucho la vida. Pasamos ahora. Al invernadero. Que espérate tú. Lo que va a salir de aquí. Vale. Bueno. Vamos a ver. Si tenemos suerte ahora. Con el pack que nos sale. Perros y gatos. A ver. Igual. En vez de un invernadero. Lo que hacemos es una especie de terraza cerrada. Extraña. Porque con perros y gatos. Aquí se voy a empezar poniendo las paredes y el suelo. Porque creo que va a ser más fácil. Que paredes. Por favor. Que horrible todo. Es esto. Por favor. Que no me gusta. Uy. Que no me gusta. A ver. Este. Voy a cambiar el suelo. Porque este suelo a mí no me... Hay que aguantarse. ¿No? Con lo que se tiene. ¿Qué le había pasado? A la puerta. Que se había movido. Bueno. Pues eso. Que hay que aguantarse con lo que se tiene. Así que no me quejo. Vale. Y hacer como una especie de eso. De terracita. Con sofás. Sí que quiero poner muchas plantas. ¿Vale? Una de estas aquí. Yo ya os he dicho que esto iba a ser como una especie de invernadero. Que era la intención principal. Así que no me vayáis a decir en los comentarios que me he pasado poniendo plantas. Ya. Yo ya os he avisado. ¿Eh? Por favor. Lo pido. Estaba casi segura de que esto venía en el juego base. A ver. Una lámpara bonita también. Mira. Me gusta este. Para poner aquí. Está este para el techo. Aunque es un techo de cristal. Pero bueno. Y este para poner en una mesita. Mira. ¿Ves? En este pack de expansión. Viene un montón de muebles. Yo de verdad que espero mínimo algo así. De muebles. Que este. A mí este pack me parece que está bastante decente. A la hora de la cantidad de muebles que trae. Pues algo así de muebles. Espero yo que traiga el nuevo pack que va a salir. Porque sinceramente. Por menos. No me gasto el dinero. Bueno. Los 40 euros. Porque lo compraré. Pero lo compraré más barato. Un mueble así como para que lean. A ver. Voy a mover esto de sitio. Porque igual aquí es donde me tengo que poner esto. Así. En plan. Que sea como un pequeño rinconcito de lectura también. Así. Esto pues lo voy a quitar. Mira. Al menos aquí se puede leer. Pero lo voy a dejar en blanco yo creo. Ah bueno. Así me gusta. Vale. Y ahora una alfombra. Ya verás tú la alfombra que voy a poner yo aquí. No tengo ni idea de cuál voy a poner. Sinceramente. Bueno. Sí. Esta. Esta. Que a mí me gusta esta. Y ya está chicos. Así va a quedar. Nuestro. No sé. Cómo definirlo. Espacio extraño para leer. Raro. De esta casa. Vamos a pasar a la parte de arriba. A ver qué nos sale. Vale chicos. Voy a empezar por esta parte de aquí. Que va a ser como el rellano de la parte de arriba. Aquí va a ir un baño grande. Y aquí la habitación. Así que voy a empezar por esta parte de en medio. Que realmente no es nada. Podríamos poner cualquier cosa. Y a ver qué nos sale. Tengo miedo. Sí. Pero bueno. Es lo que hay. A ver qué nos sale. No puede ser otra vez. No. Va. Mal. Muy mal. Hay que coger otro. Mochino. Me encanta Mochino. Me encanta este pack. De verdad. Vale. Venga. Mochino. Vale. Bueno. De Mochino solo tenemos estas paredes. Así que. Pues mira. Lo que hay. ¿Sabes? Lo que hay. Qué extraño todo. De verdad. Es muy raro. No pega. No pega. No me gusta. Súper raros. Es que estas paredes en esta casa. De verdad que no pegan. No pegan. Y ya está. Pero bueno. Como es lo que hay. Pues nos aguantamos. Y lo ponemos. Plantas. Para empezar. No hay. ¿Qué hay en este pack? Eso es una buena pregunta. Aquí ya pone. Pues no sé. Un asiento. Para que nos sentemos. Y no nos cansemos. Porque vamos. Con esta pared. Por lo menos. Lo mínimo que te puede dar. Es un mareo. De tanto triángulo. Tanta raya. De tanto todo. A la combinación extraña. Que nadie se esperaba. De cuadros. Me encanta. Porque no estoy haciendo nada normal. Ni me estoy poniendo aquí. Para que esto sea. Súper bonito. Súper especial. No, no. Yo estoy poniendo cosas. Y que salga lo que Dios quiera. De verdad. Por cierto. ¿Os habéis dado cuenta. De este bug. Que nadie ha arreglado todavía? Esto cuesta. Cero simoleones. El este del osito. Yo no me voy a cansar. Nunca decir. Que no hay. Un departamento. De corrección de bugs. En este juego. De verdad. Que cada día lo pienso más. Igual lo dejo así. Igual me cuelgo esto aquí. En plan. Que no tiene nada que ver. No pintar nada de eso ahí. Pero bueno. No pasa nada. Así se va a quedar. Sinceramente. Vale. Ahora. Que ya me da un poco igual todo. Voy a poner las cortinas de juego base. Voy a poner un poco más aquí. ¿Aquí hay ventanas? No. Pues muy bien. Vale. Entonces la habitación. Pues ya estaría. Ahora vamos a pasar. A la habitación. Vamos a ver. Que pack nos sale. Eco Lifestyle. Muy bien amigo. Muy bien. Si no ha salido todavía. ¿Qué quieres de Eco Lifestyle? ¿Qué me lo inventé? Otro por favor. De verdad. Kids room staff. Pues mira. Al menos es un pack de habitaciones. Ni tan mal. Vale. Vamos allá. El cuarto de niños. Vamos a darle a mostrar todo. Y vamos a ir poniendo cosas. Y aquí no hay camas grandes. Así que en esta casa. Pues como no viva una sola persona. O no haga mucho ñiqui ñiqui. Pues se va a malgar un poco. La verdad. Porque no va a poder hacer nada. Voy a ir poniendo cosas. Ahora cambiaré los recolors. Pero más o menos así. Me sitúo un poco. Y veo como quiero distribuirlo todo. Me parece muy fuerte. Que no estoy viendo ninguna alfombra. Y ya es el pack. El número no sé cuántos mil. Que no trae alfombras. Y mi pregunta es. ¿Qué le pasa a la gente de EA. Con no poner alfombras? Si es un básico. De verdad. ¿Qué es un básico? Vale. Y ahora que ya lo tengo todo. Voy a ir cambiando colores. Por ejemplo. Quiero que sea de una chica así. Sencilla. ¿No? Pues lo voy a poner todo así. Como súper clarito y bonito. Bueno. Ni tan mal. A ver. Me falta por cambiar esto. Que no se había cambiado. Vale. Así. Vale. Pues yo creo que así. Ahora nos falta poner el suelo. Que menos. Bueno. En fin. No pasa nada. Vamos a ver. Así. Así se va a quedar. Y ahora necesito. Pues una alfombra. Aunque sea de jugo base. Porque es que. Yo lo siento. Pero sin alfombra no puedo estar. Ala. Así. Ay. Me encanta. Oye. Pues esta combinación de colores. Es muy interesante. A ver. Ahora necesito. Encontrar algo así también. Muy bonito. De cortinas. Que ya estoy viendo yo. Que no va a ocurrir. Muy bien. Hombre. Estas cortinas amarillas. No están mal del todo. Por el tema de que queda un poco bien. Con la alfombra. Así que bueno. Yo creo que se va a quedar así. Esto ya no da para más. Así que chicos. Uf. La cortina está. A ver. Así queda un poco mejor. Vale. Pues así sí chicos. Así se va a quedar esta habitación. A mí me gusta bastante. Así que. Vamos a pasar ahora ya. Con el baño. A ver. Que nos sale. De pack para el baño. El eco lifestyle. Otra vez. De verdad. Que mal. Que mal. A ver. Venga. Que hay un montón de packs. Otra vez. El pan en hood. Ya nos ha salido. Tiene out. Madre mía. Este pack para hacer un baño. Se podrá. Vamos a hacerlo solo con el juego base. Pues tengo dudas. Tengo dudas. Vamos a ir al baño. Me gustaría poner dos. Así que voy a poner dos. Así. Y bueno. Pues ahora voy a quitar lo del juego base. Y a ver que nos sale. Vale. Sería interesante. Que hubiese un espejo. Pero eso no sé. Si va a pasar. La verdad. No lo sé. Voy a poner esto aquí. Esto es enorme. Es que. Está sobredimensionado. Es que yo aquí no veo nada para el baño. Como no pongo unas lámparas. Y poco más. Juro que no. Que esto son cosas de cocina. No de baño. A ver. Que yo sé. Que si yo le dejo esto. Para ozono. Para que lo haga él. Te hace un baño. De putísima madre. Pero yo. Esto de coger cosas así. Rollo modernas. Y que quede súper bien. Pues no lo controlo mucho. La verdad. Que no es mi fuerte. A ver. Podemos hacer aquí. Una pared de madera. Oye. Pues igual esto. Tan mal. Tan mal. Tan mal. No queda. Y ahora. Esto en vez de blanco. Lo ponemos así también. Con su toco de madera. Y esto. Oye. Pues está quedando algo bonito. Pensaba yo que iba a quedar peor. No. Pero esto lo voy a mantener en blanco. Oye. Pues ni tan mal. Vale. Y ahora pues lo básico de los baños. Como el papel higiénico. Las toallas. Y tal. Pues sí. Porque aquí necesitamos un buen albornoz aquí. Y yo creo que igual. Ya con. A ver. Decoración. Uy. Aquí hay un montón de plantas. Vale. Pensaba que aquí habría algún trapo o algo. Pero no. Vale. Voy a poner esto aquí. Que me gusta. Igual. Lo voy a mantener en blanco. Bueno. Este color no está mal. Vale. Pues lo mando con ese color. Y nos faltaría pues un espejo para poner aquí. Que eso sí. Pues voy a coger este. Vale. Y ahora pues nos falta el suelo. Que voy a ver si hay de. Vale. Este gris. De momento me gusta. Y de pared hay algo. Uy. También. Uy. Este palo me está sorprendiendo. No. Me gusta más este. Uy. Pues no está tan mal chicos. No sé cómo lo veis. Pero no está tan mal. Y ahora nos faltan pues unas plantitas. Esta plantita aquí que tape un poco el váter. Este color me gusta. Y estaba para lámpara ¿no? Pues mira. Unos toques así de este color. Aunque para lámpara esta no está. Pero bueno. Y. No sé si esto. A ver. Esto aquí. Tampoco me quiero flipar mucho con las plantas. Esto aquí igual no queda muy bien. Pues sin planta. Claro que no. Pero esto lo veo más para el lavabo. Así. Pues no sé chicos. Yo creo que esto. Ya tiene pinta de estar ¿eh? Mira. Con cortina para el baño. Y todo. Es que me muero ya. A la cortina del baño. Seguiré a meter un tono. Un tono azul ahí. Porque. Blanco ya es mucho. Así que nada chicos. Así es como ha quedado el baño. Oye. El baño es mi habitación favorita. Bueno. No sé si el baño. O esa habitación. Una de las dos. Es mi habitación favorita. Y no sé cuál todavía. Pues nada chicos. Así es como ha quedado la casa. La sim. Esta ya está aquí viviendo. No sé si feliz. De momento está tensa. Así que igual muy feliz no está. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído al menos. Que. Hombre. La casa pues no ha quedado muy bien. Sinceramente. Ha quedado como un culo. Pero bueno. Yo me lo paso bien haciendo. De hecho. He estado grabando una hora y vente. Qué pasada. Para hacer una mierda de casa. Lo dicho. No sé cómo quedará este vídeo. Si largo. Si corto. Creo que largo. Pero bueno. Si ha quedado largo. Pues no pasa nada. Y ya está chicos. Nada más que decir. Que me enrollo mucho. Y soy muy pesada. Y si os ha gustado. Ya sabéis. Like. Comentario. Compartid. Lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.